Estamos en este primer simposio de psicología institucional abordando constructos teóricos que son indispensables para entender el funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, hemos hablado sobre el clima laboral, hemos hablado sobre la selección de personal, sobre los grupos formales e informales, sobre el comportamiento individual y colectivo de los sujetos que se desenvuelven en un espacio laboral, sobre riesgos psicosociales en espacios laborales, que nos va a permitir tener una mirada crítica a nuestra realidad, al entorno, es decir, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las instituciones. Lamentablemente, las instituciones no toman en cuenta los criterios que la ciencia de la psicología institucional apunta, porque si te obligan a cumplir una labor en un determinado puesto, con la seguridad no vas a sentirte a gusto, no vas a estar incómodo. Es una primera fase. Vemos los temas que pueden ser abordados institucionalmente y finalmente vamos a presentar trabajos de investigación que terminaría el semestre con un producto. Hacer estos simposios nos ayudan de gran manera, porque nosotros ya que estamos en tercer año, en dos años más que nos graduamos, vamos a poder estar preparados para el requerimiento que va a necesitar la sociedad. El simposio nos permite a cada uno de nosotros prepararnos en metodologías de cómo poder preparar nuestro trabajo, nuestras disertaciones, y además también aprendemos a poder disentir. Nos ayuda a formarnos y a prepararnos. Yo creo que con la práctica vamos a ser mejores estudiantes y al mismo tiempo unos futuros buenos profesionales. Nos ayudan a tener más experiencia, a tener más crítica, más análisis de lo que está pasando con nuestra propia realidad, con el propio departamento de Tarija, en el que las instituciones, la mayoría no aplica este análisis.